El que pierda canta el yo confío Hey que pasa gente que os dais bienvenidos a un nuevo vídeo después de tres años sin subir vlogs vuelvo Bueno igual hace dos años y pico, no sé, hace mucho tiempo ya ni me acuerdo de vloguear pero aquí estoy Guillermo Hedda vuelve, suscríbete, activa la campanita, muy importante para no perder ningún vídeo extra Para no perder ningún vídeo en este canal te dejo tres segundos, tres, dos, uno, ¿te has suscrito? ¿Sí? Perfecto, like Y hoy chicos, hoy vuelven los vlogs, el vídeo que vais a ver, porque la luz está, a continuación ¿Qué me pasa tío? El vídeo que vais a ver a continuación lo grabé hace un par de días con mi amigo youtuber, tiktoker, Dani Tarrés Él hace vídeos de fútbol, FIFA, habla de fútbol Y ya fuimos varias veces a grabar vídeos de fútbol, retos de fútbol, en el campo de fútbol y en otros sitios Pero nunca lo había vlogueado porque aún no había vuelto a los vlogs Si queréis que vuelva a los vlogs, decídmelo en los comentarios, ¿sí? Y os traigo muchos más vlogs, aquí, al canal Y eso, que fuimos al campo, grabé unas cuantas tonterías y os lo quería enseñar Pero antes vamos a comer algo, ¿no? Que tengo hambre Mira, 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 qué ensalada de pasta, qué ensalada de pasta, has fripado, ¿eh? Y la he hecho así, en un plis plas, en un momento, pim pam, guilla cocinero Cocino desde los dos años, me encanta cocinar, incluso he estudiado cocina Aunque no es lo mismo cocinar en casa que cocinar... Bueno, algún día igual os explico la historia porque tiene tela Y la verdad es que echaba de menos... Uh, este plano mola que flipase, ¿eh? Con esta pared así, me encanta Echaba de menos hacer vlogs y he hecho un poco de menos la comunidad que teníamos antes Porque a pesar de que ahora tengo casi 4 millones de seguidores, y es una locura Antes, cuando subía vlogs a este canal, que igual tenía 20.000, 30.000 suscriptores Había un montón de apoyos, no sé, me sentía como muy bien acogido, ¿sabes? Teníamos como una familia, la Guille Squad Y con solo 20.000 suscriptores veían los vídeos 5.000, 10.000 personas Era una locura, 3.000 a veces, da igual, o sea Todos los vídeos, aunque tuviesen pocas visitas, los apoyabais un montón En Instagram había un montón de cuentas de fans Bueno, ahora hay más, pero como que notaba más calorcito, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, pero los fans que había eran más fieles Los pocos fans que había comparado con ahora, en proporción, había muchos más de fieles No sé si me entendéis Ahora, obviamente, tengo más fans fieles porque tengo más fans, ¿me entendéis? Pero antes ya era como toda una familia Y me gustaría volver a sentir eso, el tanto cariño... Que ya lo tengo, ¿eh? Es que no sé cómo explicarlo Porque ahora tengo mucho, aún más Pero no es lo mismo Porque cuando haces un contenido de vlog Como que estás mucho más conectado con la audiencia Ahora ya estoy acostumbrado a hacer un vídeo Editarlo y subirlo, pim, pam, pim Y sin explicar nada de mi vida, sin explicar... No sé si me entendéis, si me comprendéis Pero bueno, que me da un poco de pena Y también cuando veo que alguien que estaba antes con ese contenido Que ahora ya no está Pues no sé Es duro Me da pena, me da pena que la gente se vaya Aunque se va uno y llegan 10.000 Pero da igual, esa persona para mí era especial, ¿sabes? Porque era cuando tenía pocos seguidores Y cuando más me daba cuenta de quién era el que apoyaba No sé, me estoy enredando mucho Vamos a comer algo y os dejo ya con el vídeo Lo siento, perdón por enrollarme Pero necesitaba tener esta charla porque hacía mucho que no hacía un vlog Y no sé, a veces va bien Ya sé que este vlog no lo va a ver tanta gente Y va a costar acostumbrar a tanto la audiencia como a YouTube Al algoritmo de que he vuelto a los vlogs y que me recomiende Porque ahora estaba con las reacciones de K-pop Sé que si subiese una reacción de K-pop tendría mucho más... Tendría muchas más visitas que esto Pero espero que os guste igual Que lo vamos a pasar muy bien Os voy a contar aquí en este canal mi vida, básicamente Ya tengo otros canales Tengo un canal de videojuegos Otro de negocios y todo esto Así que este canal será un poco más mi canal personal No por ello voy a dejar de subir lo que estoy subiendo ahora Ya veremos Voy a subir un poco lo que me apetezca Si un día me apetezca hacer un vlog, un vlog Si un día voy con los amigos y hago algo O de viaje, lo que sea, lo hago Si un día me apetece reaccionar a K-pop, pues lo hago ¿Vale? Un poco lo que vaya surgiendo Pero me gustaría, me gustaría eso Que fuese un canal personal y subir un poco lo que me apetezca Venga, ahora sí, empezamos Que no paro de enrollarme, no paro de enrollarme A ver cuando nos enrollamos No, perdón Que rica la pasta Voy a comer, voy a ver un poco el Twitter Ah, que por cierto el Twitter No se come con la boca llena El Twitter es algo que nunca he promocionado Y que me molaría tener ahí una familia guay ¿Qué os parece? Seguidme en Twitter, hablamos por ahí Subo tweets, ¿sí? Porque en Instagram tengo 100.000 Pero en Twitter no tengo ni 3.000 Es que nunca lo he promocionado Seguidme en Twitter Guillermo Heda Igual en todos sitios Spoiler El próximo vídeo será de Scooter ¡Ay! Ya ha hecho spoiler Vuelve el Scooter Venga Vamos a dejaros con el vídeo Que hace un par de días la ve con Dani Adiós Hasta luego Guapos Voy a comer un poco Y luego voy a editar este vídeo Que estaréis viendo ahora Uy, qué rara, qué rara Let's go Vamos a hacer unos retos de fútbol Hace una semana o así Hicimos unos cuantos Sin grabarlo como vlog Pa' TikTok Ir a verlos Ah, no, no Están en YouTube Están en YouTube, es verdad Están aquí en YouTube En este canal En Shorts Mira a verlos Y hoy me he animado y digo Vamos a grabarlo como vlog también Un poquito Pin, pam, pin, pam, pin, pam Dale, va Empezamos Si marcas Se suscribe todo el mundo No me falles, eh, por favor No me falles, por favor Asegurando Campanita, like, suscríbete Venga, va Empezamos, va Dedicado a todos mis fanses Para afuera Como os quiero, la mando fuera Porque os quiero No, 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 no No, 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 no Mira este, mira este Mira este, mira este Mira este Eh, te ha gustado esa, eh Ahí va Que me cargo la cámara Ya hemos hecho el primer reto Ya lo veréis Próximamente Y ahora vamos a hacer un Penaltis Y quien pierda Canta la canción Famosa de Dani Yo confío en este equipo Siempre activo A ver quién gana Vamos a verlo Tira't una mica a l'esquerra Estàs just al mig Quin cantor vols, aquest o aquest? Vale, pues tira més cap aquí Una mica més Penaltis El que pierda canta el yo confío En este equipo siempre activo Venga Vale Elijo Elijes Portero primero Activo Ráquata Buena, buena Buena Con la izquierda Justito, justito, justito Si se puede Si se puede Si se puede Desempate Es la Va, espérate No Desempate A ver quién falla Último tiro De los dos Último tiro Si Marco gano Venga, venga que va a cantar Venga, venga que va a cantar Yo confío En este equipo Siempre activo Nunca decaigo Estoy arriba Subido a este barco Vamos Barça De estas ánimos Vuelvo a levantar Vuelvo a levantar Como si es una copa Segundo reto Finalizado Detrás de cámaras Aquí Grabando retos Para Tik Tok Seguimos Ya hemos terminado Ya hemos terminado Los retos Los veréis Tik Tok Danita Res Aquí en Youtube En este canal Quizá también suba Alguno a mi Tik Tok Guilea Mojeda Como en todos sitios Vale, al campanario Ahora, tío ¿Dónde está? Hostia, no Dani está cansado ya Hostia, ya Me voy a contar Y nada, espero que os moleste los vlogs Ha sido un poco random Pero... Random 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 ¡Hos cabrón! Despídete, Dani Despídete Yo confío ¿Tú confías? Porque yo sí Yo también Si yo confío, tú confías Yo también Todos confiamos